¡Guau, huele delicioso! Sí, casi está listo. ¿Te gustaría tomar una copa de vino? No, prefiero no tomar. Me arde el estómago y luego me pongo a hablar demasiado. Mejor no. ¿Y eso qué tiene de malo? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, sabroso, exquisito. ¿Sabe cómo llamo este tipo de carne tan rica? Bueno, no se lo diré, luego se burla de mí. Dime, tengo curiosidad. Ya, no me voy a burlar. Ese tipo de carne sabrosa la llamo... Dilo. La llamo bebito. ¿Qué? ¿La llamas bebito? ¿Bebito? Es decir, si la carne está muy sabrosa, la llamo bebito desde que era pequeña. A Osman le daría mucha envidia esa parrilla. ¿Quién es Osman? El carnicero del barrio. Es un experto en asar carne y también cocina muy bien. ¿Ya conoció a Ihan? Pues Osman es su hermano. Crecimos juntos. Somos amigas desde la infancia. ¡Suscríbete al canal! Ese día fue muy divertido. Voy a revelar las fotos y luego te llevo a tu casa. Muy bien. ¿Puedo entrar a ver cómo lo hace? Sanem, te lo dije. Está prohibido. Nadie debe verlas. Ay, qué buena idea. Le diré, ábrame la puerta. Ya llegué. Bueno, ya terminé. Cuando tú quieras, nos vamos. Ah, pero yo no he terminado. ¿Escucha eso? Rey malvado, venga aquí. Vamos, venga. ¿Rey malvado? Venga. Oiga, me debe un baile. Sí, eso dije. Te prometí un baile. Qué bueno que te acordaste. Sí. Uf. No, 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 no. Dios, no, 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 no. ¿Sanem? ¿No crees que es hora de que hablemos? Es que ese albatos que buscas soy yo. Es que ese albatos que buscas 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 yo. ¿Pasó anoche? Ay, qué vergüenza. Bebimos, bailamos y luego, en fin. Eso fue genial. Muy bien. Vámonos. Cámbiate de ropa. Te espero aquí. ¿Cierro las puertas? Sí, por favor. Vámonos. Gracias. Oh, ten cuidado, no lo arrastres. Gracias. Es que es rentado. De acuerdo. Hola. Buen día, señor Yan. Soy asistente del señor Metin. Pidió información sobre las finanzas de una tienda de... ¿Sí? ¿Alguna noticia? El llamado Isan ha comprado la tienda prácticamente gratis. Ahora está en libertad condicional. Unión de de daros en blue. Pidió información sobre las mujeres. ¡He mudado coniñxa cruzadas! Vamos a trabajar con las dimensiones. Quitamos – La mayoría a la quisidad de suentes. Por cierto, olvidé decirte que el vestido se te vea hermoso. Sí, es muy lindo. Tuve suerte. En la furgoneta solo había este vestido y unos zapatos. También me quedaron bien. Entonces, ¿hacerte? ¿Cómo? Mides unos 70, pesas 55 kilos y calzas del 5, ¿o no? Correcto. Gracias por la comida y por todo lo demás. La pase genial. Gracias a ti. Nos vemos en la oficina. Déjame ayudarte. Gracias. Hasta luego. Sanem, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes, en los hospitales, en la estación de policía. Te saliste con el señor, ya ni te perdiste. El teléfono estaba apagado. Me preocupé. Pensé que te habías accidentado. Lo lamento, Leila. Shh, cállate, que te van a escuchar. Les dije a nuestros padres que te quedaste en casa de Aijan. ¿Mentiste por mí? No lo hice por ti, lo hice por nuestros padres. Para que no se preocuparan. De verdad, lo siento mucho. No te disculpes, Sanem. ¿Saliste con el señor Jan de la mano? ¿Qué, estás loca? No, no fue así. Me tomó de la mano y me sacó de ahí. Siéntate y cuéntamelo todo, Sanem. Quiero detalles hasta el último. Bien, pero si prometes no enfadarte, Leila. De acuerdo. ¿Lo prometes? No te prometo nada. Cuéntame. Está bien. Ah, pues el señor Jan tiene una cabaña en el bosque. Me llevó a ese lugar para revelar unas fotografías. Entonces nos fuimos juntos, preparó un asado, cenamos y entonces conversamos. Y luego me quedé dormida. Eso es todo. De verdad, así es. Sanem, ¿te está influenciando de alguna manera? ¿Por qué debería? Es un chico normal. No, no es normal. Es un hombre extraordinario. Es muy rico, es guapo y es muy famoso, Sanem. ¿Por qué se interesaría en ti? No te hagas ilusiones, por favor. ¿Ilusiones? ¿El señor Jan y yo? No, claro que no. Ah, muy bien. Porque es imposible. Y además es un tipo que tiene una novia diferente en cada ciudad a la que va. Se trata de un típico playboy guapo y apuesto. Eso no pasará. Esas cosas no pasan en la vida real. Piénsalo bien, hermana. Y mejor concéntrate en tu trabajo, ¿quieres? Piensa en nuestros padres y ya no me avergüences. ¿Entendiste? No te entendí, repítemelo. Oh, mejor cámbiate o vamos a llegar tarde. Sanem, ¿aún no estás lista? Llegaremos tarde. Mamá, ya nos vamos. Ya voy, espera. Sanem, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste anoche? Yo me quedé en la casa de Ihan. ¿Te maquillaste? Solo un poco. Te pusiste maquillaje. Ah, sí, déjame ver. Te ves muy hermosa. Pero no quiñes los ojos hasta que se seque. Porque no estás acostumbrada al rimel y se puede correr. Siento las pestañas pegajosas. Luego no podré abrir los ojos. Se secará pronto. No lo puedo creer. Sanem se ha maquillado. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quieres, Ihan? Tranquila. Vine a devolverles la tienda. Si es una broma, no estamos de humor. No me hagas enfadar. ¿Quién es, Max Kibé? ¿Quién es? Dime. Hola, Niad. Toma las llaves de tu tienda. No me trajo nada bueno. No sirvo para ese tipo de cosas. Vender dulces, chocolates. Yo, yo tengo mi propia forma de ser. Te la vendo por el mismo precio que te la compré. No hay problema. Por supuesto, puedes pagármela cuando quieras. No hay prisa. Tú relájate. ¿Quieres? Ah, y algo más. Quizá venga de vez en cuando a tomar un té contigo. Así podríamos charlar. Mi esposo no va a hablar con ladrones como tú. Anda, márchate. Sí, está bien. Ya me voy. Ay, la recuperamos. Lo logramos. Buen trabajo. Buena suerte. Voy a decirles algo. Alguien debió haberlo amenazado. Estaba asustado, ¿verdad? Pero, ¿quién lo lograría? Pues yo. No es obvio que me tiene miedo. Fui yo. Parecía un perro con la cola entre las patas con las llaves. Espero no verlo más por el barrio. No, papá. Bueno, para que veas que tu padre no es un cobarde. Me hubieras visto de joven cuando entraba en algún sitio. Todas las personas... ¡Sanem! ¿Y ahora qué demonios quieres? Casi lo olvido. Tu chocolate. Muchas gracias. Tengo mucha hambre. Buen provecho. Y que tengan un buen día. Sí, ya lárgate. Ahora vamos a prepararnos. Era gorgo para abrir la tienda. Haga deprisa. Tuvimos mucha suerte. Debemos irnos ahora o llegaremos tarde. Está bien. Oye, ¿por qué a mí no me ofrecio chocolates? Por odiosa, es obvio. Es broma, Leila. Si te portas bien, te invito un poco. Mejor no porque engordan. Sabemos que tú sabes la verdad. Ya, dinos, ya, dinos que ocultas. No, no sé que es así, por favor. No te lo caigan. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? También. Bueno, se acabó. Esto se acabó. Esto ya no dijo nada. Aunque tal vez podría responder una pregunta más. ¿Tienen alguna duda? Tal vez hay algo que quieren preguntar. Pregúntenmelo a mí. Para eso estoy aquí. ¿A dónde se llevó el jefe a Zenem? Esa pregunta me gusta. ¿Puedo tomar el té? Por supuesto. Tenemos que hablar en mi oficina. Enseguida voy. Chicos, ya se los dije. La entrevista terminó. Me voy. A un lado, a un lado. Ven, no tardaremos. Lo prometo. ¡Erin! Jan, tenemos que hablar. ¿Zanem, te importa? Está bien. ¿Gulis? ¿A dónde fue J.J.? ¿Qué pasó? Hoy eres el tema nuevo, Sanem. Pues J.J. mintió sobre ti. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa? Por supuesto, no sabes nada. Como te fuiste toda la noche con el señor Jan. Toda la empresa tiene curiosidad sobre ti y él. Se fueron juntos de la mano y no volvieron. Tú estás comprometida. Y él tiene a Apolén. ¿Jan tiene a quién? La señorita Apolén, su novia. ¿Su novia? ¿Estás segura? Pues claro que sí. No la conocemos bien, pero llevan años juntos. Ella vive en el extranjero. Estuvo en la fiesta del 40 aniversario. ¿Puedes creerlo? Vino aquí solo por una noche, solo para ver al señor Jan. ¿No la viste? No, no la vi. Nosotros tampoco hemos visto a tu novio. Pero deberías ver a Apolén. El señor Aziz la admira mucho. Quiere que se case con el señor Jan. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Estamos conversando. ¿Qué te pasa? Me da igual el contrato. Tú eres más importante. Quiero decir... Se trata sobre... Mis empleados no tienen derecho... A hacer eso. Se aprovechó de ti, de la asociación y de nosotros. Ya verás, Yan Dibir. Pagarás por haber jugado conmigo. ¿Hola? ¿Sanem? Ah, sí, aquí está conmigo. Ve a la oficina del señor Jan. Claro que no. Dice que no. ¿Cómo que no vendrá? ¿Quién no viene, Sanem? Dile que es urgente. Es urgente. Dije que no. ¿Qué? ¿Qué no lo hará? Es mi última advertencia. Es la última advertencia. Pásame el teléfono, por favor. Dame el teléfono. ¿Hola? Sanem, ven a mi oficina. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Entonces yo voy para allá. Pues como quiera, hágalo. Ella es tímida, pero dulce, aunque no lo crea. Un amor apasionado, al estilo italiano. Sí, claro. Normalmente la agencia es bastante tranquila, pero hoy no sé por qué. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde está, Sanem? ¿Y dónde quiere que esté? Trabajando, llevando y trayendo es todo lo que hago. Sanem, se me acaba la paciencia. En serio, no me diga. Ay, qué miedo. Estoy temblando. ¿Qué va a hacer? ¿Despedirme? Pues entonces hágalo. Ya estoy acostumbrada a que todos me traten mal. Voy a renunciar. Ya estoy harta. Hasta aquí llegamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted qué tal? Perfecto. Toma, ven. Señor Jan. Pero, señor Jan. Calla. Señor Jan. Señor Jan. Señor Jan, pare un momento. No te entiendo, ¿sabes? Estoy muy confundido. Eres imposible. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Puedes decirme? No lo sé. Usted dígamelo. Parece que no sé nada sobre usted. Deja de hablarme de usted. ¿A qué te refieres? Todo sobre ti está muy mal. Entonces todo lo hago mal. Así que te arrepientes de haber estado conmigo en la cabaña. No me arrepiento. Solo cenamos y nada más. Sanem, estás completamente loca. No creo una sola palabra de lo que dices y supongo que tú tampoco tienes idea de lo que hablas. ¿En serio? ¿Y usas ese anillo de compromiso como un salvavidas? ¿Qué dijiste? Lo usas como chaleco salvavidas. Te lo pones y te lo quitas cuando quieres. Ya confiesa. ¿Estás comprometida o no? Por favor. Es un anillo de compromiso. Es real. Puedo verlo. Ya lo vi. Es demasiado. Además, es muy caro. Bravo. 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 Muchas felicidades. Una vez más, los vuelvo a interrumpir y nos vemos en la cena en la noche, ¿no? Sí, ahí estaré. ¿Y tú qué dices? ¿De qué? Sí, claro. De acuerdo. Me alegro mucho. Hablo en serio. Los felicito. Los veré en la noche. Claro, nos vemos. ¿Para qué una cena? ¿Por qué nos felicito, eh? Por nuestro compromiso. Lo celebraremos esta noche con el señor Fabri. ¿Nuestro compromiso? Ya estoy comprometida. ¿Cómo se llama? Ni siquiera es real. Osman. ¿Osman? Sí, su nombre es Osman. Océan. Si, siempre eres sobre la comida y nos vemos en el río. ¿Vale?